Espero que no se vean, venga va a ser desgracias, con tantas, con tantas, con tantas, con tantas, con tantas, con tantas. Bueno, vamos a la cuadra de pie, si uno está despacito, se va a ir ubicando, para poder llegar a este momento muy especial, eh. Como ustedes se ubican, es una actividad que es bueno, que impresionante. ¡Están perdiendo! ¡No! ¡No! Un poquito, un poquito también. ¡Bien! Agradecemos a todos los que nos traen con gente. Yo realmente muchas gracias al acierto de Benita Ibea, Adriano Moreno, eh, por el gusto que nos han regalado el Salvia de la Imagen. Y vamos a poner muchas gracias al amigo Marcelo Bertolucci, eh, que han regalado la ley de la Ciudad de la Comunicación. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Pero también muchas gracias, eh. Bueno, vamos a poner una estadía, que la gente de la Ciudad de la Comunicación también tiene estadía. ¡No! Un pasaje a Buenos Aires, eh. Bueno, tenemos un montón de cosas para regalarles, para la vamos a ayudar. Pero vamos a ver, en principio, si podemos ubicar a una de las ticas, en este caso, yo tengo acá, que tienen un papelito muy grande. ¿Está bien? Bueno, ¿qué van a ir mirando? ¿Está bien? Pero también está bajo la luz, que estén de la libertad, que están mirando para allá. Bueno. ¡Ale, comiéndonos de la gestión que tenemos listo! ¡Sí! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Qué número! ¡Número! ¡Número! ¡No! 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 Bueno, empezamos a ir a la fiesta. Vamos a ver cuánto se construye su lado de esta oportunidad este año. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Bueno. ¡Vamos a ver! ¡Primero! ¡Aplausos! ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿ Google Z ¡Gracias! ¿Vale? 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 ¿Pero? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.